La mañana de este jueves en la Plaza Cívica de Tena se realizó el lanzamiento del proyecto Agrojoven, propuesta que tiene varios beneficios para los pequeños y medianos emprendedores de Napo. Muchos de ellos han recibido apoyo por parte de las entidades públicas desde el inicio. Con las barras de chocolate, las cuales están compuestas con productos de aquí de la zona, de las chacras mamas, productores cacauteros de aquí de la zona de la provincia de Napo, están en la parroquia de Misaguayí, la parroquia de Tala, esas comunidades están asociadas a la organización callada. La iniciativa Emprende Agrojoven no solo busca brindar empleo, sino que también empoderarlos y promover su participación en la sociedad productiva. Y junto a todos, articulados, estamos claros que tenemos que trabajar de manera articulada, conjuntamente con todos los ministerios y carteras, medio ambiente, trabajo, comercio, turismo, que es la única forma como podemos crear desarrollo. Desde la agricultura, junto a todas las carteras, podemos llegar con empleo a los lugares donde más se necesitan. Varios emprendimientos fueron parte del evento, ya que estuvieron en stands con sus productos. Algunos vinieron de otras provincias del Ecuador. Es muy importante para nosotros poder promocionar nuestros productos y darnos a conocer, y sobre todo saber que nuestro producto está enfocado a la conciencia libre. Para que hemos tenido un apoyo desde el inicio, desde que nos contactaron e ingresamos a la fecha. En el evento se entregaron 144 carnets y certificados de la Agricultura Familiar Campesina, 5 sellos de la AFC y 11 títulos de propiedad. Con edición de Raúl Espinosa, informó Michel Garzón, Noticias al Día.